Se ha pasado la noche solo para verte andar por la calle Dando saltos como un gato nostálgico Bajo el cielo abierto de agosto para despedirme Y ser como el recuerdo que dura siempre Y escapar de todo el sexo realmente Se va el último tren Y antes de entrar Quiero coger ramitas de tu pelo Quiero saber a dónde van a parar Cosas que sonó primero Quiero saber a dónde van a parar Yo siempre he controlado todo pero llevo en desorden Me coleccionaba tanto seguro Y ahora no sé Y quiero saber Por qué memoria siento tanto miedo Y te esperas No sé 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 No sé